Bienvenidos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de GTA San Andreas aquí en el canal de Mark Y bienvenidos a esta grandísima aventura Nos están llamando, vamos a coger el teléfono Recordad que estábamos haciendo las misiones de César Vialpaldo, vale? Vale, dice que vayamos, pero voy a esperar, me voy a hacer esta misión de César Vialpaldo, vale? Vamos a hacer esto aquí un poquito, intentar acabar esto y luego ya nos iremos hacia allí ¿Estabas mirando porno, CJ? ¿Estabas mirando porno? LOL, está todo loco Petar las ruedas, seguro, seguro Ha sido modificado para usar barreras de pinchos ¿Cómo las uso? Bueno Yo confío en ti, CJ Eh, gilipollas Me has hecho matar a una persona Bueno, yo confío en ti, CJ Si tú dices que esto va a funcionar y tienes una idea Ala, muy bien ¿Alguien más quiere pegarme un golpe? ¿Alguien más quiere darme un golpe? ¿Alguien más quiere darme un golpe? Vamos a ver, ¿esta mujer dónde está? Que nos centremos Vale, ¿yo por qué me estoy yendo por aquí? Bueno, da igual It doesn't matter Vale, vamos por aquí, hasta el final Cogemos los pinchos Reventamos el coche Cogemos y que le den por culo a la tía Vamos a ver Quita, coño Move, asshole ¿Tú eres gilipollas o qué? Ya me han vestido ¿Qué es lo que quería? Vale Quita, coño Ala, que te jodan Muérete Vale, la tía está corriendo La tía está corriendo a tope La tía está corriendo a tope Yo estoy destrozando el coche Y eso no es productivo ¡Uy, Dios mío! De lo que me he librao De lo que me he librao Me toca la lotería Voy a echar la lotería hoy porque me toca Voy a echar la lotería hoy porque me toca De verdad, me toca la lotería hoy ¿Esta tía corre? ¿Para ti es correr eso? Pues esta cosa es una mierda ¿Qué haces? ¡Merry Christmas, a niño maja! Ya está, sube al coche Lo hemos hecho perfecto ¡Qué coño pasa! Later home Vale Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo cambiar las ruedas? ¿No puedo cambiarlas? Voy a estar tres horas Dos, una y media Lleva el coche de vuelta al garaje ¡Epa! Ah, ya están arregladas Ya están arregladas Perfecto 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 ¿Por dónde voy a San Fierro? Por aquí Por aquí Todo recto Todo recto Muy bien, hemos robado un coche Pues ha sido fácil la misión Me esperaba que iba a ser más difícil Pero no, no, no Ha sido fácil Vamos ganando dinerito Que es lo que necesita CJ Tenemos casi 200.000 de dinero Pero eso no es nada, ¿eh? No os emocionéis Porque eso es una putísima mierda de vaca Vale, tendría que haber bajado por ahí Pero como no lo he hecho Ahora bajo por aquí En dirección contraria De que simar Voy a frenar un poquito La policía me ve en dirección contraria Y me dice Buenos días, señor ¿Qué desea usted? ¿Quiere una Coca-Cola? ¿Una Fanta? Y no me dice nada Perfecto, me encanta Me encanta eso Pues ya estamos en el garaje Todo recto y al garaje Bueno, creo Sí, todo recto y al garaje Vale Vale Pues Ganando dinero eso está bastante bien Muy bien Propiedad adquirida Toma Esta propiedad genera una renta máxima de hasta 8.000 Asegúrate de cobrarla regularmente Perfecto Vamos a ir a cobrarla de... Y ahora ganamos 5.000 de pasta, ¿eh? Atención Vamos a cobrar La de Zero Que estaba por aquí Creo que detrás Vamos a cobrar la de Zero Venimos y cobramos esto Y nos vamos A misión de ti O sea, a la T Vale La tienda de Zero Estaba por aquí Detrás No me acuerdo dónde estaba No sé si era aquí No Epa No, por aquí no era No sé si era allí detrás ¿Dónde lo marca el mapa? Ahora no recuerdo Era por una zona de estas No, por aquí no Voy a seguir recto Por donde el garaje Voy a seguir recto Por donde el garaje No, porque lo de Zero Me apetece... Me apetece... O sea, hay que cobrarlo Hay que cobrarlo eso Creo que estaba más al fondo ¿Puede ser? Vamos a ver Por aquí puede ser que estuviese No Por esta calle no A lo mejor por esta No, no recuerdo, chicos Ya me diréis dónde estaba Lo de Zero Porque no me acuerdo Vamos a coger el dinero de... Bueno, no Porque es muy poco dinero Es muy poco dinero Es que es muy poco dinero El que tenemos Ya cuando recolectemos Cogemos más Vamos a ver Nos tenemos que ir a la T Que está... Vale, pues Muy fácil Tiramos para atrás Autopista Que sería Por aquí Vale, autopista por aquí Muy bien Quita Vale, ya estamos Ya estamos Ya estamos encarrilados Ya estamos encarrilados Muy bien Pues ya está, chicos Nos vamos a ti A hacer la misión Perfecto Perfecto No hay problema Nos vamos a ti Corriendo a tope Me estoy yendo al revés Ah, no, 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 no Estoy yendo bien Me estoy liando Me estoy liando muchísimo Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Quita, coño A ver si es por aquí Me acabo de liar Pero que te cagas Vale, por aquí es Por aquí es Por aquí es Ya me iba yo Ya me iba yo a otro lado Ya me iba yo No sé dónde me iba Pero me iba a otro sitio Vale Pues como es por aquí Vamos a ir a tope Quitar Madre mía Qué conducción más buena Qué conducción más buena Madre mía Sin chocarme Oh, Dios mío No me lo creo Eso tenía que ser Eso tenía que acabar en golpe Tenía que acabar en golpe Llevamos nueve minutos Sí, sí Podemos seguir Podemos seguir perfectamente jugando Pues bueno No sabéis que era todo el día de Navidad Sin gameplay, eh O sea, los he subido Está bastante bien esto Bien, vamos a ver El coche va a tope O sea, si existiera Lo de quemarse el motor Estaría quemadísimo ya El coche Vale Quita, coño Es que se pegan los coches Como lapas, eh Se pegan como lapas Quita Venga, tope ahí Lanzamos todo Mierda esta Venga Y te rompo la verja Gelipollas Te compras una nueva Que para eso tienes dinero Te compras una nueva Que yo soy pobre Vale Y pap Interdiction Interdiction I got a 13, 6 Fat vulture Needs to acquire A drowning baby Over What? In 15 By the fat moon Break your heart Over and out Carl I need you to do me a favor Yeah, I'll do you A proper injury, man What you knowing About my brother? Relax He's in prison upstate D-wing Cell 13 To the left I got a child killer Who wants to rip his throat out To the right of him I got a white supremacist Who wants to eat His heart To be precise Ahora, no te preocupes, Tenpenny y Pulaski son realmente relativamente benignos, a menos que, por supuesto, seas un miembro de la familia de Pindleberry, a la que ellos dispararon cuando trató de expulsar a ellos, pero tú sabes todo eso, ¿verdad? ¡Dobre! Ey, hombre, ¿cómo sabes todo esto, hombre? ¿Y por qué no lo parás? No entiendes nada, ¿verdad, niño? Mira, son todos los knights blancos y los heros. Tenemos que hacer decisiones, niño. Vale, eso lo entiendo. Necesito que irte aquí, en el buggi fuera, ¿verdad? Ok, dejadme un flare, tenemos algunos cargos preciosos que necesitan colectar. Ey, espérate, ¿qué es mi hermano y toda esa mierda que habías hablado? Ey, 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 no te preocupes. Suede es bien, está bien. Él se atrapa. Un guardián de prisión va a casa y encuentra que su esposa y niño han sido muertos. Todo está bajo control. Hablaremos después. No, vamos, salga. Tío, están utilizando a CJ muchísimo. Me da pena el CJ. Lo utilizan y según Rockstar, el final de CJ aquí no sale, obviamente. Bueno, lo contaré al final. Lo contaré al final de la serie. A ver, ¿dónde coño tengo que ir? Hostia, un buggy. Está guapo, ¿eh? Mierdas. Digo, hostia, no me va a durar nada. Pero sí, sí, sí que dura, sí que dura. Madre mía, lo que se ha liado ahí. A ver, ¿dónde coño tengo que ir? Epa. Vale, a tope. A tope por aquí. No sé si estos son las venturas. Creo que sí. Tajo. LOL. LOL. Eso era muerte. O sea, asesinado, muerto. LOL. Mira. Bueno, no están mal las venturas. Se podría mejorar. Zona desierta. Desierta, perdón. Pero no está mal, no está mal. Me gusta esto de montañas. No sé dónde coño tengo que ir. Vale. Ya sé dónde tengo que ir. Ya sé dónde tengo que ir. Vamos a ver. Hay que seguir el camino. Este desierto montañoso me recuerda... Bueno, es de Los Ángeles, pero me... Me gusta mucho, me gusta mucho. Me recuerda a aquellos desiertos enormes de Los Ángeles. Supongo que será esto. ¿A qué no llego? Ah, pues sí que llego, sí. Sí que llego. Vale. ¡Hostia! ¡Bazooka! ¡Bazooka! Voy a coger este coche, que es bastante gracioso. ¡Coño! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Qué guapo este vehículo! ¿Esto tiene nitro o qué? Porque si tiene nitro, te cagas ya. Pero no vamos a... No voy a darle al botón. No voy a darle al botón hasta que vaya a la zona de entrega. Quiero saber dónde es. Aquí en la montaña. Lo sabía yo. Lo sabía yo. Lo sabía yo que la zona de entrega era en la montaña. Vamos a ver si me van a asesinar por culpa de coger algo. Bueno, no, tenemos vida suficiente. Espérate. ¿Estoy yendo como el culo o me lo parece a mí? Vamos a ver. Esto tiene que funcionar. Tienes que poder subir por aquí. Sí, Jay. Difícil no creo que sea. Pero no se puede. ¿Dónde es? ¡Ah, amigo! We work in Amigo. We work in Amigo. Por aquí. Decía yo que me iba para abajo. ¿Ahora qué? ¿Eso es una bengala? ¡Eso es una puta mierda! ¡Lol! A ver ahora, a ver ahora. ¡Sí! Dios mío. ¡Toma! ¡A la primera! ¿Y el segundo? ¿Dónde está? ¡Eh, aquí está! ¡La mierda! No le doy ni de coña. ¡Ay, casi! ¡Te he dado! ¡Mentira! ¡Ay, qué trola más grande! ¡Eh, que me cae encima, que me cae encima! ¿Quién coño me está disparando? ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, coño! ¡Te di! ¡Oh, qué mentira! ¡Qué mentira! Va, ¿y se lo esquivan todos o qué? ¿Qué son los putos amos? Pero si te he dado, hijo mío. Si te he dado. Si te he dado. Que me cae encima, ¿eh? Que me cae encima. La he liado. Ah, no, 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 no. No la he liado, no la he liado, no la he liado. Me pongo nervioso con el bazooka, chicos. Me pongo muy nervioso con el bazooka. No me sale nada, no me sale, no me sale. Consigue el contrabando. Vale. ¡Quita! No, baja. ¡Sí, Jay, tío! Vale. ¿Dónde está el buggy? Ahí está. Perfecto. ¿Consigue el contrabando? Pues Mark se va a tirar por la... Mark se va a tirar por aquí. A tomar por culo. ¡Me voy de la vida! ¡Dios! 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 No. ¿Puedes parar? Gracias. ¡No! ¡Hala! No, 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 no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. ¡Perfecto! ¡Hostia, qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Me voy de la vida, chicos! ¡Me voy de la vida! ¡Adiós! Vamos. Está hecho polvo el aparato. Normal. Si le hemos dado de hostias hasta el carnet de identidad. Pero no pasa nada. ¡Hostia, todo desierto! ¡Qué guapo! Está guapo, está guapo esto. Todo desierto. ¡No te gires! ¡No te gires, coche de mierda! ¡No me des, no me des, no me des, no me des, no me des! ¡Perfecto! Vamos, 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 vamos a por el cargamento. A por el cargamento, chicos. A por el puto cargamento. Está por aquí, está por aquí, ¿eh? Vamos. ¿Queréis joderme? Querer joder a mí es querer joder al mejor. Como decía Tony Montana. ¡Sube, coño, que eres un buggy! Me he inventado la canción. ¡Aport staff! Hi hay un barco. ¡Hi hay un barco, no me jodas! Vale Vale Entrega el contrabando en el escondite Pues vamos a entregar el contrabando en el escondite, ¿no? 19 minutos, pues gameplay Perfectamente hecho Me choco De noche no veo Vale, hasta luego Vale, no, 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 no Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Hay que entregarlo en el lugar, en la hora acordada En el sitio acordado Pues la verdad es que no sé dónde Pero esto está echando humo En cualquier momento esto me explota En la cara Vale, ya sé dónde hay que entregarlo Perfecto Perfecto, chicos, perfecto Mierda Bueno, ¿dónde está el punto? Vale Perfecto Misión superada, mil dólares Di que sí, Mark Di que sí Pues nada, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado muchísimo Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo De GTA San Andreas Aquí, en el canal de Mark Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao